Auspicia este programa. Hola, te llamamos para contarte que tengas o no obra social, ya podés acceder, atenderte en el mejor centro de traumatología, rehabilitación y kinesiología de Zona Sur, CETRIC. Si tenés dolores musculares, articulares, en el cuello, espalda, rodilla u otras lesiones, en CETRIC contamos con los mejores especialistas y equipos de fisioterapia de última generación. Para aliviar esos dolores diarios, te esperamos en calle 147, número 1269, entre 12 y 13, en Berazategui. Además, contamos con los mejores especialistas en psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, nutrición y estética corporal. Buscanos y seguinos en Facebook como CETRIC con Y y K. También podés pedir turno inmediatamente en forma telefónica, llamando al 4-216-1393, 4-216-1393. Muchas gracias por su atención. Comienza el día, prepárate para que sea extraordinario. Toma el tiempo que necesites y escucha Conexión Abierta, porque ya comienza Sintonía Fina, un programa que te hace creer. Conexión Abierta, un programa que te hace creer. Conexión Abierta, un programa que te hace creer. Buenos días, ¿cómo están todos? Comienza un nuevo programa, el último del año. Este es el último programa del año. Bien, contentos, ¿no? El último programa del año. Estuvimos cinco meses en esta casa, en esta radio que nos reciben muy contentos, muy contentos por lo que hemos vivido. Pero bueno, tenemos que ver, ¿viste? Que cuando termina el año es lo último de todo. Así que este es el último programa del año, ¿sí? Acá quiero mandar algunos saludos también a mucha gente que fue parte del programa. Empiezo así para sacarme esto de los saludos del medio, porque por lo general siempre me olvido de nombre. Entonces tengo todo el programa adelante para hablar y para contar sobre la gente que me olvide. Pero sobre todo que me imagino, creo, estoy completamente seguro que debe estar escuchando el programa. A mi compañera que, bueno, que ahora está en España. No sé por qué parte de España estará. Pero a Gaby quiero mandarle un saludo. Empezar el programa mandando un saludo a Gaby. Una linda pareja de radio se formó. La verdad que nos hemos complementado muy bien. Y quiero mandarle este saludo desde acá, allá donde esté, disfrutando. Espero que le esté yendo muy bien. Seguramente le está yendo muy bien. También quiero saludar a Sandra. Sandra que estuvo en la producción desde el principio. Hoy Sandra está en un momento muy fuerte de su vida, muy lindo. Así que después supongo que ya lo contarán en algún otro programa. Así que, bueno, le mando mi saludo acá. Quiero que sepa que la acompaño. Que estoy contento y alegre con ella también. Así que, bueno, he saludado a mi equipo. A Diego, también Diego Solano. Con quien he compartido... Vengo compartiendo varias cosas. Pero este año hemos compartido muy fuerte muchas experiencias. De lo que Dios, sentimos que Dios nos ha querido regalar. Y quiero saludarlo también. Ayer fue el día de su cumpleaños. También le mandamos un beso por su cumpleaños. Hubo gente que me dijo, cuando lo veas a Diego, saludalo. Y yo le decía, pero mandale un mensaje vos, ¿para qué le vean? No, pero bueno. Lo saludo también por toda la gente que me dijo que lo salude. Y de acá el saludo también del último programa. Y también nuestra gente que nos está acompañando y apoyando como sponsor, con donaciones, con ayudas. Porque cree que este programa, que es parte de un proyecto más grande, como dijimos en varios de los programas, que es parte de lo que es el plan Renova. Y cree que esto puede ser muy bueno para la gente. Y nos ayuda y nos apoya desde el lugar que puede. Y queremos agradecerlo mucho. Hay muchos que no tienen problema en que lo nombremos, pero hay otros que lo hacen desinteresadamente y hasta incluso no quieren que lo hagamos público. Me acuerdo de hace unos años, ahora más o menos, estamos en el 2017, más de 12, 13 años más o menos. Fui a hablar con una persona que es una persona de los medios, de la radio. En realidad de los medios porque en televisión también estuvo, pero es una persona de radio. Y muy conocida, muy famosa. Y estábamos en un proyecto de armar una radio, ¿no? Con lo que significa, con los equipos, con las antenas, con el estudio y demás. Y fuimos a hablar con esta persona y le dijimos que, bueno, que teníamos intención de hacer esto, que él si no nos podía ayudar y demás. Y la verdad que nos ayudó muchísimo. Nos regaló, ¿no? Digamos, no dice donación, pero nos regaló equipos, nos regaló mobiliario, nos regaló un montón de cosas para que nosotros montemos la radio. Y en un momento se me ocurrió decirle, bueno, el estudio lo vamos a llamar con tu nombre, ¿no? Le cuento lo que me dijo esta persona, después no digo más nada, no digo quién es, ¿no? Pero me dijo, no, por favor, no me pongas el nombre en el estudio. Y le digo, es más, ni digas que yo te ayudé con todas estas cosas, ¿no? Y a lo que yo le dije, bueno, pensé, ¿no? En mi interior, digo, bueno, debe ser una de las tantas personas que no quiere que se sepa que está ayudando, ¿no es cierto? Y me contestó, mira, en realidad no es tanto eso, me dice, sino que yo, dice, ¿cómo? Gracias a que estoy más asociado a la otra parte que a la iglesia y a Dios. Así que me es preferible que con esa parte no me asocien, ¿no? Así que, bueno, hizo una gran ayuda y después nos ayudó varias veces. Pero no quiso que digamos su nombre ni que digamos cuánto fue lo que nos ayudó. Y así como esta persona, hay muchas otras personas que nos ayudan en este momento y que no quieren que se diga su nombre. Así que a todos ellos, cada uno sabe, si está escuchando la radio, sabe a quién me refiero. Le agradezco un montón todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo por este proyecto que renova y que incluye a este programa de sintonía fina, ¿no? Bueno, fue un año cargarito de cosas, de conocer muchos lugares, mucha gente nueva, ¿sí? No, 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 las voy a ir nombrando, creo que es importante ir nombrando a la gente también porque uno, no sé si es porque está en la fiesta cerca y a uno le agarra esto, pero es bueno cuando llega el balance y la evaluación del año ser agradecido, ¿no? Y me pasaba cuando mandaba los audios por WhatsApp, por los saludos de Navidad y de fin de año y que en algún momento pensé mandar un audio así neutral o genérico y de saludo para todos pero después sentí la necesidad de ser agradecido con cada una de las personas, ¿no? La gente que nos abrió en las puertas de su casa, nos recibió, nos ayudó, nos brindó sus contactos y demás en muchos países y la verdad es que uno quiere ser agradecido. Así que voy a ir un poquito nombrando a cada una de las personas. Venía de casa para acá para la radio y pensaba, aunque sea medio tedioso, es importante que lo hagas, ¿no? Digamos, también porque me gusta ser agradecido, ¿no? Siempre digo que la gente no tiene por qué ayudarte, no tiene por qué, no tiene la obligación de ayudarte y sin embargo mucha gente te ayuda así que es importante ser agradecido. Estuvimos en España, fue el primer viaje internacional que hicimos este año fue en España. Antes habíamos hecho dos o tres viajes también por Argentina, pero el primer internacional fue España. Y en España yo tengo familia, ¿no? Hay allá en España, en Murcia, tengo familiares, tengo tíos, tengo primos. Bueno, uno de mis tíos casualmente vino, está en Argentina, vino a pasar las fiestas acá en Argentina, pero ellos viven en Murcia, en España, y cuando estuvimos por allá también me di una vuelta para visitarlos y estar con ellos. Y bueno, desde acá el saludo y el agradecimiento también de recibirme. Bueno, somos familia, pero a veces las distancias a uno lo, bueno, genera que uno pierda el contacto, que uno deje hablar a veces y está bueno poder reencontrarse. Así que un saludo para ellos. Nosotros pasamos por Alicante. Por Alicante estuvimos con unas monjitas dominicanas. La verdad que fue una experiencia muy linda. Nos fuimos para dar una charla una tarde y la verdad que nos terminamos quedando cuatro días, tres días y medio. Conocieron el plan y se enamoraron del plan de Renova y empezaron a hacernos preguntas y a decirnos y a juntar gente y a llamar gente de afuera para que escuche lo que era el plan, para verlo y empezamos a pensar cómo podíamos hacer y cómo podíamos pensarlo. Era todo un desafío porque son religiosas de clausura, significa que no pueden salir a la calle. Sin embargo, tenían un gran deseo de transmitir lo que Dios le había regalado a ellos. Entonces el desafío era cómo hacíamos para que toda esa pasión que ellos tenían poder traspasárselo a un grupo de gente que saliera e hiciera el trabajo de acción que ellas no podían hacer. Así que bueno, ahí estuvimos y conocimos un montón de gente a la que quiero agradecerles un montón. Recuerdo un chico, no me acuerdo ahora cómo se llaman, no lo recuerdo, pero incluso le llevé la intención a Francisco cuando estuvimos con el Papa en Italia, en Roma, que tenía una fuerte inclinación, no sé si una fuerte inclinación, a ver, tenía una cierta duda de su vocación como sacerdote, pero no duda de no querer, sino en realidad tenía ganas de meterse, pero bueno, esto genera muchas dudas y miedos, ¿no? Entonces me pidió que rezara por él para que pudiera tomar la decisión y bueno, se enteró que de ahí de España iba para Roma, me pidió que le lleve la intención a Francisco, que de hecho lo hice. No recuerdo, sí, la verdad que no recuerdo si le dije, mirá que sí, que se la pasé a Francisco, pero la verdad que sí, lo hablábamos con Francisco eso y demás, ¿no? Y le decía esto, ¿no? Que hay algunas como vocaciones dando vuelta que necesitan por ahí más apoyo, más cercanía por parte de los pastores para que se dé, ¿no? Para que se descubra y demás, hablamos un poquito de esto, pero a raíz del caso de este chico y la verdad que es muy importante, ¿no? Yo creo que una de las cosas fuertes que la iglesia nuestra necesita es poder analizar los frutos de estar caminando bien o evaluar como positivo el trabajo que hace la iglesia y una de las formas es las vocaciones, pero no por una cuestión caprichosa de decir, tenemos que hacer más cura ni levantar la bandera de más religioso para el mundo, no se trata de eso, ¿no? Sino que en realidad la iglesia católica tiene una diferencia muy sustancial, muy marcada con todas las demás religiones, incluso con los demás cultos, y es el hecho de la Eucaristía, ¿no? Nosotros como iglesia católica tenemos la Eucaristía en donde nosotros creemos que el cuerpo y el pan y el vino es el cuerpo y la sangre verdadera de Jesús, ¿no? Que solo lo puede llevar adelante un religioso, la consagración de la Eucaristía, él solo lo lleva adelante un sacerdote. ¿Y por qué digo analizar el éxito de cómo está trabajando la iglesia? Porque la iglesia sin sacerdotes tendería a perder su característica principal o su distintivo personal, entonces son necesarias las vocaciones para la iglesia. Entonces en ese marco, digo, es interesante poder estar encima de las vocaciones, sobre todo de estos chicos, ¿no? Que si verdaderamente tienen la vocación van a ser muy buenos para nuestra iglesia, pero que si no la tienen y se meten dentro de una vocación va a ser muy malo para ellos y para la iglesia también. Entonces es necesario un camino de discernimiento que sería bueno que nos ocupemos más de cerca, ¿no? Y a mí cada vez que voy por algún lugar y esto rosa lo que uno puede hacer o se despierta a través de una charla que uno puede dar o un testimonio, me da la alegría de sentir que estoy aportando concretamente para la iglesia, ¿no? Entonces ahí va mi saludo para él. La verdad no recuerdo el nombre, no lo recuerdo. Tengo la cara, soy de recordar muchas caras, pero no los nombres. Incluso soy de cambiarlos los nombres, decirle cualquier nombre a cualquiera. Pero bueno, ahí va mi saludo para él y también para las hermanas que nos abrieron las puertas. Conocimos en Murcia una mujer que se llamaba Micaela, donde hablamos, fue una reunión sola, habrán sido dos horas y media y en esa reunión la verdad que sentimos que podíamos trabajar juntos. Nos dimos cuenta de las coincidencias que teníamos y de que verdaderamente podíamos trabajar juntos y fue algo muy fuerte, ¿no? Que incluso también, bueno, la gente cuando se entera de que uno va a ver a Francisco trata de mandarle una carta o pedirle que le digamos algo y demás, ¿no? Y ella nos escribió una carta para llevársela a Francisco, que se la dimos, incluso después suplimos que Francisco la llamó por teléfono a su teléfono. Y también agradecerle a ella con Micaela, seguimos en contacto, por eso me acordé el nombre, seguimos en contacto ya pronto, si Dios quiere, dentro de dos meses más o menos estaremos por allá y bueno, estaremos hablando con ella para ver cómo seguimos trabajando, ¿sí? Estuvimos en Valencia, no me puedo olvidar de Valencia, la verdad que Valencia fue una muy muy linda experiencia, sobre todo con el Padre Olvi, el Padre Olvi nos está abriendo su parroquia, vamos a ir allá a trabajar directamente con todo lo que son los inmigrantes en España, los inmigrantes en España tienen un gran sentido de espiritualidad, de vocación, de religiosidad, de fe, pero al ser inmigrantes no tienen dónde canalizarlo, ¿no? Entonces va a ser un lindo desafío que Renovall llegue a Valencia a través de... de los inmigrantes, ¿no? Es interesante cómo se dan las cosas, ¿no? En algún momento España vino y nos trajo la fe a nuestro país, a Latinoamérica, y ahora vamos a llevarle la fe a nosotros, ¿no? De otra manera, de una manera un poco más democrática, pero vamos a llevarle la fe y... porque verdaderamente cuando hablamos con Francisco sobre el caso de España, Francisco nos dijo, necesito que vayan a España porque España se está muriendo, es muy feo para quien cree, para quien tiene fe, ver cómo las iglesias se transforman en museos y donde no hay expresión de fe adentro, ¿no? Entonces, en ese marco va a ser lindo el trabajo que podamos hacer en España. Bueno, después de ahí estuvimos, bueno, con él en Roma, también quiero agradecer a Fabián, que es su secretario, agradecer por toda la gestión, agradecer a Guillermo Karcher, que es otro argentino que está con nosotros, nos mostró todo el Vaticano por dentro y demás. Le pedí que me llevara a los jardines del Vaticano, pero no me quiso llevar a los jardines del Vaticano, ya era como demasiado pedido, ¿no? Pero, bueno, agradecerle a él también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pasamos por muchos lados, estuvimos en México, muy fuerte la devoción a nuestra Virgen de Guadalupe, el pueblo mexicano es guadalupano, dicen por allá ellos mismos, dicen, hay tanta cantidad de, hay, 70% son católicos, pero el 100% son guadalupanos, ¿no? Hay gente que a la Virgen la respeta mucho. Estuvimos en la Basílica de Guadalupe, muy linda la experiencia también, y bueno, quería agradecer a un montón de gente, pero voy a resumirlo en dos grandes áreas. Uno es el canal de televisión María Visión, que nos abrió las puertas enormemente, la gente que nos hizo dormir, descansar, que nos llevó a comer, que nos llevó a conocer, que nos hizo los reportajes, las entrevistas, que nos maquillaba, que los, bueno, todos que estaban ahí. Agradecerle a María Visión también, lo sentimos como nuestra casa. También agradecer al Sembrador, con Saúl y Noel Díaz a la cabeza, que también nos abrió las puertas. Tuvimos poco tiempo porque nos conocimos ya cuando estábamos terminando nuestro viaje por México, pero después generó una conexión muy fuerte y a partir de esa conexión fue que, bueno, estuvimos en los estudios del Sembrador en California, en Estados Unidos, y bueno, conociendo a toda la gente del Sembrador de California también, y agradecerles a todos ellos, no sé, me acuerdo de Oscar, de Moisés, de Abraham, qué nombre le pusieron, ¿no? A todos ellos y a los que me olvido también, a Noel, por supuesto, Noel Díaz, y sobre todo a Isela, quien fue la que estuvo con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, porque, bueno, claro, uno llega y no sabe mucho cómo moverse, a dónde ir, las distancias y demás, y Isela estuvo siempre con nosotros, así que agradecerle acá a la distancia a Isela. También lo hice por un mensaje, pero hacerlo público también está bueno. y después de ahí, bueno, a Doris en Nueva York, a su comunidad, a los sacerdotes que me recibieron, cuántas cosas hicimos este año, la verdad que fueron muchas, faltan un montón, voy a agradecerlo rápido, pero no voy a, lo dije ya, ¿no? Pero no quiero perderme esta oportunidad, así que es un momento para agradecer. Después al final también voy a dar un mensaje, estuve dando el mismo mensaje en tres lugares diferentes, y no fue por fiaca armar un mensaje nuevo, sino que porque siento que en este tiempo es algo que hay que decir, y hoy, antes de que termine el programa voy a dar este mensaje, no suelo dar mensajes que tengan que ver con la fe, en el programa todo lo contrario, pero hoy lo voy a hacer también por las fechas y porque es el último programa del año. Pero antes de seguir con los agradecimientos, voy a, vamos a escuchar una canción, para que esto no sea un gran monólogo todo el tiempo, una canción de una banda de música que me encanta, que se llama Kiosko, la canción es de uno de sus álbumes más viejos, se llama Casimira. Vamos a la música en Sintonía Fina. Casi todo fue, casi, casi nada es, la llamarita se va, quiso casi despertar, cuando casi decidió, no había nada. Un día que se amó, se enamoró del amor, su amor era casi real, estaba casi casada, casi sola se quedó, piuta en el alma, si te animas, vivir es arriesgar, si no arriesgas, nunca lo encontrarás, nunca lo encontrarás. Casi, casi mira, casi todo fue, casi, 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 mira, nada es, todo fue, todo fue, casi, casi, mira, nada es, no sabe muy bien, cómo bien relacionarse, casi una contrariedad, casi no le da importancia, pero para ser feliz, de eso se perdió, casi, casi mira, arriesgate a vivir, ves arriba, es Jesús que está ahí, casi, casi mira, casi todo fue, pobre, casi, casi, casi mira, nada es, casi, casi, casi mira, casi todo fue, pobre, casi, casi, casi mira, nada es, sintonía fina, sintonía fina, casi, 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 casi todo fue, pobre, pobre, casi, casi, casi mira, nada es, casi, creo que eso es tiempo de arriesgar, Cristo, es por vos que vino y se entregó, estás escuchando, sintonía fina, sintonía fina, ahí estamos, casi mira, de Kiosco, muy linda canción, para aquellos que siempre están dudando, siempre están en el casi, casi pasa esto, casi pasa lo otro, pasó, casi mira, de Kiosco, y bueno, sigo con los agradecimientos, voy a tratar de ver si podemos, con él una comunicación con, con Diego, sé que, en un ratito empiezo una reunión muy importante, para llevar el plan a la diócesis de Aquilmes, así que, vamos a ver si, si me puedo comunicar con él, para que me cuente un poquito cómo anda, cómo anda eso, y, y ver si, si podemos, charlar, charlar con él, pero bueno, sigo los agradecimientos, estaba con, con Doris en Nueva York, y, en Estados Unidos, después estuvimos en Panamá, la verdad que Panamá, es una hermosa ciudad, quedé enamorado con, con Panamá, y, y quiero agradecer también a Alina y a Felipe, que fueron las personas que, que me recibieron de su casa, también, y me llevaron a conocer, y a pasear, y a ver, porque no, no conocía nada de Panamá, era mi primera vez en Panamá, así que le agradezco un montón, y también, bueno, a toda la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, que estuve con, con muchos de ellos, con Pedro, con Mario, con Formeliza, con Isaías, con Laura, con Paula, con, creo que los nombres de todos, y el bueno, con el padre, y, con el padre, Rómulo, también ahí contando un poquito cómo va a ser la jornada, pero a ver, vamos a ver si lo tengo a Diego en el aire, hola Diego, ¿qué haces? ¿cómo estás? hola Andrés, buen día, buen día a la audiencia de Sintonía Fina, en este último programa del año, che, ¿cómo andan? bien, bien, acá estamos, o sea, es que, me agarró la nostalgia, ¿viste? no, no, no te puedo, y al aire, y al aire, al aire, al aire, me agarró la nostalgia, estoy agradeciendo, o sea, que, mandé mensaje, iba a mandar un mensaje genérico, a todos, pero después sentí la necesidad de mandar un mensaje a cada uno, de los que habían estado con nosotros este año, que fueron muchísimas personas, hemos conocido muchas personas nuevas, y le mandé uno a cada uno, y sentía que cuando venía para acá, digo, bueno, voy a agradecer a cada uno al aire, porque me parece que es importante ser agradecido, ¿no? así que, en eso estaba. me imagino, me imagino, es que, bueno, 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 y estabas contando un poco, escuché, va, escuché el padre Rómulo, me imagino, estabas contando un poco del último viaje, más que nada, ¿no? Sí, más que contar, simplemente estaba con eso de los agradecimientos, ¿viste? También te mandé saludos vos por tu cumpleaños de ayer, le conté a la gente que habías cumplido años y demás, y que se asentaban todo tipo de regalos, aunque haya pasado el día, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto, y tienen una semana, dos, tres, no, no, no hay problema, es verdad, no hay problema. No, lo único que no se junte con el año que viene, con el cumpleaños que viene, porque si no... Excelente, excelente. Sí, Diego, vas a tener una reunión ahora, dentro de un poquito, ¿no? Sí, en un ratito, estoy siendo una reunión que voy a tener en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, donde ahí voy a poder estar contándole un poco a uno de los sacerdotes referentes de la diócesis, todo lo que implica el plan Renova, digamos, ¿no? Sí. Así que nada, muy contento, muy ansioso, voy a ir con dos hermanos del equipo, con Pablo, con Julio, así que nada, muy contento por cómo está planteado, y nada, también, en oración, luego les contaremos en los programas venideros cómo seguimos, así que bueno. Pero mirá que, pero si te dicen, mirá, flaco, acá no quiero saber nada, también lo tenés que contar, ¿eh? Dale. Dale, Sin nombres en ese caso. dale, me parece bien lo que estás planteando, me parece muy bien. Pero bueno, nada, también, bendecido, si quieres usar la palabra nostalgia, también a esta altura del año, sí, la verdad que también, ¿no? Uno hace un balance, ¿me permitís la palabra balance? Sí, 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 por supuesto. en término contable, pero uno trata de evaluar y discernir qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué se puede sumar, y bueno, en esa línea muy contenta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue un año en el que han pasado muchas cosas, uno, como casi naturalmente, le sale a agradecerle a Dios por todas las cosas que han pasado, ¿no? O por las que él ha permitido, pero también es necesario individualizarlo en las personas, ¿no? Porque las personas también podrían haber dicho que no, podría haberle no interesado cada una de las cosas que nosotros proponíamos, y sin embargo han dado su sí, su disponibilidad, su tiempo, ¿no? Y entonces es bueno agradecer personalmente, ¿no? Por eso es que decía que arranqué menos nostálgico, pero creo que es necesario, ¿no? Creo que es verdaderamente necesario. Sí, y me imagino que el oyente también hace su propio balance y tiene muchas personas por quien agradecer, digo, nosotros lo vemos desde el lado de Pastoral, desde el lado del Plan Renova, desde el lado de las cosas que Dios nos permitió compartir, incluso, bueno, a vos y a mí durante todo el año, pero me parece que cada una de las personas en su interior hace también un análisis, una evaluación, se quiere, bueno, toma un ratito para meditar a esta altura del año, para reflexionar y decir, bueno, a ver cuánta gente me ha bendecido, cuánta gente me ha tocado, cuánta gente me ha ayudado, cuánta gente me ha cobijado, me ha cobijado si es que en algún momento del año estuve mal, me parece que es parte también de hacer memoria agradecida y ser lo que corresponde, ¿no? digamos, hacer una evaluación, claro, el tema de las fiestas, Navidad, el Año Nuevo, también nos lleva a ese lugar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, en esta altura del año, ya que mencionaste al aire que ayer cumplí años, tengo la gracia, la dicha, la suerte, de cumplir años cerca del fin de año, entonces puedo pedir un año nuevo lleno de bendición y coincide con el calendario, ¿no? Con el año calendario. Claro. Pero este es el momento para hacerlo, ¿no? Para también, ¿por qué no? Para humillarse delante de Dios, para acercarse un poquito más y decir, bueno, agradezco por todo lo vivido, incluso por las pruebas, incluso por las cosas que me costaron mucho durante este año, pero si hay algo que quiero ofrecerte Dios es lo que está por quedar, ¿no? Que es un año nuevo que debería ser para aquellos que estamos cerca de Dios, mucho más bonito que el anterior, que el anterior y que los anteriores, ¿no? Sí. Bueno, y eso, tener la capacidad de evaluar, porque la evaluación a uno lo lleva a darse cuenta de qué cuestiones han sido buenas y poder repetirlas o mejorarlas el año próximo y las que no han ido bien, también poder evaluar si han sido por errores propios o porque han pasado y uno tiene que muchas veces aceptar las cosas como son y si es por un error propio tener la capacidad de cambiarlo, porque si uno no evalúa no puede descubrir cuáles son esas cosas que uno ha hecho mal o que podría haber hecho mejor, ¿no? Sí, espero no llevarte el programa para cualquier lado, ¿no? Pero hay una enseñanza que siempre doy a esta altura del año que es conjugar, llevarte para cualquier lado, digo, el programa, ¿no? O sea, dentro de eso. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Ya que usaste el verbo evaluar, hay una enseñanza que siempre que doy a esta altura del año, te digo que está bueno aprender a conjugar tres verbos. ¿Y por qué aprender? Porque naturalmente el ser humano, el primero es evaluar justo, amigo. O sea, naturalmente el ser humano no toma tanto tiempo para evaluar, le da para adelante. Le da para adelante, le da para adelante. En las buenas y en las malas, o en las dificultades, igual le da para adelante. Y muchas veces es bueno parar la pelota en términos futbolísticos y tomar un tiempo para evaluar, ¿no? Yo digo que, claro, de conjugar ese verbo, evaluar, claro, me sale también el docente de adentro, y bueno, cuando uno hace una evaluación, indefectiblemente se encuentra con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Claro. Entonces, ahí abro dos verbos más, ¿no? Digo, bueno, las buenas es tiempo de consolidarlas. El verbo consolidar implica que lo que ha salido bien tiene que estar mucho mejor el año que viene. No puedo guardar en un cajón lo que ha estado bueno, ¿no? La relación con tu esposa, con tus hijas, con tus hijos, quiero decir, no sé, o en tu trabajo, por ahí has crecido muchísimo, o en lo personal, o en las relaciones afectivas con tus amigos, o incluso en lo pastoral, bueno, lo que ha estado bien es tiempo de consolidarlo, siempre con la ayuda de Dios de por medio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo que ha estado mal? Bueno, hay que conjugar el tercer verbo, que es corregir, ¿no? O sea, corregir lo que no ha estado bien, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, pero Dios me ayudará, o bueno, algunas cosas seguirán yendo del camino. No, 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 me parece que también es tiempo de tomar decisiones que nos bendigan, ¿no? Consolidar lo bueno, corregir lo malo, indefectiblemente nos tienen que dar un tiempo de mayor bendición, un año de mayor prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Esa es la realidad. Sí, y pensaba, yo digo, cuando uno une estas tres cosas, o por lo menos puede empezar a llevarlas adelante, lo que empieza a hacer es un camino de crecimiento, ¿no? Empieza a crecer y empieza a buscar esa sintonía fina, ¿no? Para ofreciendo el programa, para encontrar hacia dónde quiere ir, ¿no? Digamos, no hay mejor cosa que evaluar, consolidar y corregir, como decís vos, en cada una de las instancias para crecer y afinar el rumbo a dónde quiere ir, ¿no? Sí, sí, y perdón, y no queda otra si nuestro deseo, nuestro anhelo es crecer. Claro. ¿No? En cualquier área, digo, cualquier persona que nos esté escuchando, en cualquier parte del mundo es, en cualquier área que nosotros querramos crecer, tenemos que tomar tiempo para evaluar, corregir y consolidar, porque, a ver, acá parezco, cuando lo digo, parezco más un gurú de autoayuda que otra cosa, ¿no? Pero que no se malinterprete, ¿no? O sea, si nosotros, hombres, no tomamos decisiones que nos bendigan, nos apartamos de lo que está desordenado, de lo que no nos está haciendo bien, algunos hablan de las relaciones que no son positivas, les llaman, entre comillas, tóxicas, digo, ¿no? Algo que no nos hace bien. Bueno, todo eso implica tomar decisiones. Claro. Salir de la comodidad de donde estamos y decir, voy a pedir ayuda a un consejero espiritual, o voy a pedir ayuda a un psicólogo, o voy a pedir ayuda a un amigo, o voy a evaluar seriamente, por primera vez en mi vida, acercarme sencilla y sinceramente a Dios. Sí. Digamos, ¿no? Son todas cosas que nos sacan de la comodidad. Estábamos tranquilos en el sillón de nuestra casa, o yendo a trabajar todos los días de tal hora a tal hora, o teniendo una relación X con tal o cual persona, estábamos tranquilos, cómodos. No era lo mejor, pero al fin de cuentas estábamos cómodos. Bueno, si queremos algo mejor, sin duda que tenemos que salir de ahí, ¿no? Sí. No sé, digo, uno tiene que empezar, ¿no? Esto es de a poco, tampoco intentarlo cambiar todo de golpe, porque por ahí a veces ahí la desilusión es muy fuerte, pero si uno empieza de a poco, empieza con estos pasos de a poco, con pequeños cambios, yo creo que después hasta se empieza a hacer como una especie de hábito y uno lo puede ir mejorando y tomando decisiones más grandes después, ¿no? Pensaba algo que dijiste vos esto, digo, ¿y por qué no acercarse a Dios? Decías vos, ¿no? Y yo pensaba también mientras vos hablabas, digo, o hay mucha gente que si bien hoy cada uno tiene un Dios a su medida, ¿no? Digo, ¿por qué no también, como para agregarle algo, por qué no acercarse a un Dios diferente del que conocías hasta hoy, ¿no? A veces uno está estancado en el conocimiento o la relación que tiene con Dios y no le están yendo bien las cosas y a veces como golpeándose con la pared sigue tomando las mismas decisiones que le han hecho mal al montón de tiempo y por ahí Dios está diciendo eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Mirame desde otro lugar, mirame desde un lugar más de misericordia, de amor y no tanto de un lugar de juzgamiento y de ley que pueda ayudarte, ¿no? Capaz que mirar, cambiar la mirada de Dios también es una parte de esta evaluación Sí, no, no, es que sin duda, es escuchado y también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, también es salir de donde estamos cómodos, ¿no? Porque esto de que uno se arma un Dios a su medida es, nadie lo hace a drede ni a propósito Por ahí toda la vida se nos enseña eso, toda la vida vive en eso y también implica esto que vos decís, ¿no? Claramente, salir desde allí y, ¿por qué no? Buscar nuevos horizontes Muchas veces me encuentro diciendo a alguna persona Bueno, si a la comunidad a la que tenés que ir te quedas 7, 8 kilómetros Si en ella te sentís cómoda, bueno, serás parte de tu oración, de tu ofrenda, de tu caminar Y ahí Dios te va a bendecir Ahora, si tenés la gracia que está al lado de tu casa, bueno, aplauso, digamos, ¿no? O sea, pero moverse también, ¿no? Mirá, dos cosas, ¿viste? Me abriste dos temas que vengo pensando en estos últimos días que son interesantes No sé cómo estás de tiempo, no te quiero... No, dale, dale, yo te corto Entonces que, esto que vos decías, en el santuario, es un santuario, ¿no? Donde me crié yo, porque verdaderamente me crié porque estoy desde los 3 años O estuve desde los 3 años Venía gente a escuchar misa de otras provincias, ¿no? Era muy loco el fenómeno que se generaba Venía, la gente salía el día anterior Y llegaba, escuchaba la misa y se iba para su casa, ¿no? Algo muy loco Eso por un lado, ¿no? Porque vos decías, está lejos, ¿no? Yo te tiré un extremo, ¿no? Es que hay que hacer eso, ¿no? Pero como fenómeno me parecía que valía el ejemplo de decir Bueno, si a vos te está haciendo bien a tu corazón, ¿por qué no hacerlo, no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Y después me voy al otro extremo, a la otra punta Yo tengo una iglesia a la vuelta de mi casa Y esa es la comunidad donde yo asisto a escuchar misa Y a recibir la Eucaristía y demás Y veo desde hace un tiempo Que la iglesia ya está cada vez más Está quedando muy chica, ¿no? Y ha habido un cambio muy fuerte, muy grande Digo, le daba gracias a Dios también por eso En este tiempo, la misa la tuvo que dar La última misa la tuvo que dar en la calle, ¿no? Y es muy loco Porque a Edo es muy chiquito Y a Edo tiene solo dos entradas O sea, o por... Se dice así, ¿no? Digamos, la gente que conoce se va a dar cuenta Pero es o por el túnel o por el cruce de vía Por ahí solamente se puede entrar Si no, después no podés entrar, ¿no? Y la iglesia está sobre la calle Que desemboca en el túnel, ¿no? Que es una de esas dos entradas Y cortó la calle el sacerdote y demás Para hacer la misa porque no entraban Y la verdad que cada vez viene más gente Y la parroquia es una parroquia De una ciudad como esa Edo Que es una ciudad muy chica, ¿no? Pero la verdad que está quedando demasiado chica Con la cantidad de gente que está viniendo, ¿no? Y es lindo que pase cerca de donde uno vive Y donde uno es La verdad que es muy lindo, ¿no? Después de haber ido a tantos lugares Y hemos visto las iglesias tan vacías Volver a tu casa y encontrarse con eso Es una caricia de Dios, ¿no? Sin duda, sin duda Bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Pero a ver Ahí en Aedo, digo Si vos me contás esto Me imagino que la gente se siente cómoda Y eso es lo importante Dentro de la casa de Dios Y recibiendo palabras Y recibiendo algo que está buscando, ¿no? Me parece que de vuelta Hay que seguir buscando Es el llamado para este tiempo, ¿no? En este tiempo de evaluación, ¿no? Pero bueno, allá vamos Vos me imagino que tenés grandes horizontes Para el año que viene, ¿no? Grandes sueños Sí No habrás escatimado el sueño No, el sueño más grande que tengo ahora Es irme de vacaciones Bueno Ese es mi primer gran sueño Mi primer gran meta Y mi primer gran objetivo Bueno, bueno Ahí a disfrutarlo Sí No, no, no Ya está próximo Hablábamos en la semana Los dos Decíamos, ¿te acuerdas? Cuando dijimos Cuánto falta para vacaciones Bueno, llegaron, ¿no? Llegaron, claro Un largo año pastoral Un largo año personal Así que sí Con mucha deliria Sí, pero la verdad que viste Que cuando Esto es así Cuando vos trabajás Y vos ves que Dios bendice El año que viene Quieres ir por más Sí Sí, en lo particular Me pasa hace 20 años Claro Y sí A vos te pasa igual Claro Y sí, es eso, ¿no? A veces uno hasta peca de no disfrutar Lo que vivió Por ir a buscar más Ir a buscar más Ir a buscar más Ir a buscar más Pero bueno Somos así Veía tú Andy, bueno Nada, quería saludar Te saludo a vos Saludo a la audiencia De Sintonía Fina La verdad que una alegría Compartir este tiempo Con ustedes En este espacio al aire Poder compartir un poco Del plan Renova Pero también un poco O bastante de vida También mandamos Un gran saludo Para la co-conductora Gabriela Bueno Y para Sandra Y bueno, Andy Lo mejor Che, todas las bendiciones Para este tiempo Y ya el próximo programa Será en el 2018 El día mediante, ¿no? Claro Así será Así será Bueno, un saludo grande A la audiencia Y un saludo grande A vos también Dale, mil gracias Nos vemos pronto Dale, dale Gracias, dale Chau, chau Bueno, ahí pasaba, ¿no? Estábamos en charla telefónica Con Diego Solano Diego Solano Que es uno de los fundadores De este plan Renova Que, como digo siempre También lo digo Y lo explico Porque entiendo Que hay gente Que no hace la asociación Y que no ha escuchado Ninguna de las explicaciones Y demás Este plan Renova Que la radio Pertenece a un plan mayor No es una parte Es una de las patas Que está dentro De lo que es la comunicación De lo que es el plan Renova Y este programa No la radio Perdón El programa Sintonía Fina Es parte de un plan mayor Y con Diego Y dos chicos más Bueno, Eugenio y Germo Hemos sido fundadores De este plan Así que, bueno Era lindo también Tenerlo en este último Programa del año Y que compartiéramos Un poquito esto Lo que hay en nuestro corazón Lo que sentimos Que es tiempo De hablar Y de comunicarle A la gente A vos Que estás escuchando Ahí en tu casa Esto que decía Diego Me quedó Lo noté Mientras él hablaba Porque me parecía Que era importante Y también porque El tema por ahí Con el que quiero cerrar El programa de hoy Tiene mucho que ver Con esto Y él nos decía esto Que es tiempo de evaluar De consolidar Y de corregir Evaluar es el momento De frenar Ver qué es lo que pasó Durante el año Qué cosas han sido buenas Qué cosas han sido malas Qué cosas hemos llevado bien Aún siendo malas Qué cosas han sido buenas Pero podrían haber sido mejor Todo eso requiere decisión Nos decía Diego Y bueno Consolidar es Él dijo una frase muy linda No la noté Pero la recordé Que él dijo Si uno ha hecho bien algo Me acuerdo Cuál fue el ejemplo Que dio Pero dijo Si uno ha hecho bien algo No lo tiene que guardar En un cajón Sino que lo tiene que consolidar El año próximo Hacerlo mejor Hacerlo más fuerte Robustecerlo Y de eso se trata Consolidar Y después corregir esto Cuando uno se da cuenta Que ha tomado malas decisiones A veces Por negligencia A veces por desconocimiento A veces porque no le han quedado Muchas opciones Bueno Todo va a ser el tiempo De corregir Y llevarlo adelante Así que Esta charla muy Muy linda Con Diego también ahí Y también nos contaba Que dentro De su planificación Del día Hay una reunión Muy importante En Quilmes Para ver Cómo avanza Cómo avanza el plan Y que después Nos iba a contar De qué se trataba Así que Le mandamos Un saludo A Diego Desde Desde la radio Y bueno Y como hoy Yo le dije Estaba medio nostálgico Sigo agradeciendo gente Nos habíamos quedado En Isela En Doris Las personas De Estados Unidos Que nos han abierto Las puertas Pasamos a Panamá Hablamos de Alina Y de De Felipe También toda la gente En Colombia Mucha gente en Colombia Que nos ha recibido Con los brazos abiertos Que Diego Estuvo En Bogotá Pero bueno Hemos salido por conexión Para Palmira Que son ciudades Cercanas a Cali Y Estuvimos a punto De ir Este Diciembre Para allá A Instaurar Oficialmente El plan En Colombia Bueno Las fechas Se han cambiado Se ha propuesto El evento Por el cual Íbamos a hacer La presentación Pero bueno El año próximo Está dentro De la agenda Visitar Estas Estas ciudades Palmira Y Bogotá Para cualquier otra Que se sume Pero para visitarla Y empezar a trabajar Con Renova Dentro de lo que es Colombia No me quiero olvidar Del Rafa Que es Quien es nuestro Inspirador En Bogotá Bueno Laura Giraldo Carlos Bueno Mucha gente Que nos está apoyando Y también los sacerdotes Que son parte de esto El Cardenal El OIPO En Bogotá Está Quien es El presidente Del CELAM De la Conferencia Episcopal De Latinoamérica Diego Pudo estar unos segunditos Con él Y también Bueno Agradecerle Que nos haya abierto A él Y a su vicario Monseñor Ali Las puertas De todo el país Para Trabajar Así que ahí Agradeciendo Muy fuerte También También a la gente De Uruguay No me puedo olvidar De la gente De Uruguay Estuvimos El 6 Si no me equivoco 6 de este mes En Montevideo Con el Cardenal Después estuvimos En una reunión Vía Skype Con toda la El equipo De sacerdote Que llevan adelante La iglesia En Montevideo Bueno Estamos ahí Empezando a trabajar En Uruguay Y en Montevideo También Así que Agradecer mucho A cada uno de ellos Monseñor Daniel Sturla También a Gabriel Que es nuestro Nuestro contacto allá Cada vez que Que un país Una ciudad Prende Con Con el fuego Y quiere llevar adelante Esto del plan Renova En su ciudad En su país Como que se forman Empiezan a formar equipos ¿No? Y bueno Vamos ahí Viendo quién puede Ir liderando Esos equipos Y Gabriel Es el que Nos está acompañando Desde Montevideo Y también No me quiero olvidar De acá De toda la gente Que es de Argentina Quiero también Agradecerle mucho A ellos Argentina Es nuestra casa Es nuestro lugar Es donde Nosotros queremos Hacer más acciones Concretas Y bien sentimos El llamado global E internacional Hay otros países Argentina También nos llama mucho Porque está puesto Nuestro corazón En Argentina No me quiero olvidar De Aldo En San Juan Noelia En Mendoza Pablo En Córdoba Charito Y Lorena En Santa Fe Y bueno La gente de Buenos Aires Que son muchísimos A todos los inspiradores Que están Trabajando mucho En Buenos Aires Para esto Para que esto Se dé Y sea un cambio Verdaderamente Importante Para nuestra iglesia Y para Para el laico Que quiere Una iglesia Diferente Y que tiene Muchas ganas Que tiene deseos De aquello Que le gusta hacer Esos talentos Que tiene Esos carismas Que Dios le ha regalado Poder Ponerlos Al servicio De la iglesia Y nosotros Sentimos que Este plan Ha logrado Encausar Esas cosas ¿No? Poder Darle la esperanza Al laico De que hay una iglesia Distinta Poder darle El lugar En el que Se sienten Más cómodos Para trabajar Y eso va a derivar Completamente En un compromiso Más fuerte En un compromiso Más constante En el tiempo De los laicos Y nosotros Sentimos nuestro corazón Parece que Francisco Con su apoyo Siente lo mismo La consolidación Del laico Va a generar Que la iglesia Crezca Y se consolide Y sea más fuerte Y haya Respuestas Acordes Para las necesidades De la gente Y eso hablo De todo Hoy hablaba Cuando empezó El programa Sobre el acompañamiento De las vocaciones Esto también Completamente seguro Esto lo digo A título personal Pero estoy completamente seguro De que Este plan Si se encara Con las ganas Con la pasión Con la responsabilidad De lo que significa Llevarlo adelante Bueno Verdaderamente Puede generar Muchas vocaciones Religiosas Para la gloria Para la gloria De Dios Así que bueno Ahí están los agradecimientos De toda esta gente Seguro que me estoy olvidando Me voy a ir acordando A medida que pase También no puedo No agradecer A nuestras familias La familia De los cuatro De los que hemos Fundado este proyecto Más que nada Por el acompañamiento Por entender Que es lo que mueve El corazón De cada uno De nosotros Y acompañar Y sostener Y ser Consejo también Para cada uno De nosotros En este camino La familia Es importantísima Yo siempre digo Lo mismo Se lo digo A mi esposa Pero también Lo digo públicamente No hubiera podido Ni hacer la mitad De lo que he hecho Hasta ahora Hace mucho Hace poco Podría haber hecho Ni siquiera la mitad Si no hubiera Estado mi esposa Por detrás Sosteniendo Y acompañando Y es lo mismo Pasa con cada una De las familias Y con cada una De las esposas Y con los hijos De quienes Forman parte De este plan Agradecer a las familias Es muy bueno Pero yo creo Que sobre todo eso Han entendido Que es lo que mueve Nuestro corazón Y han entendido Que a través de esto Que nosotros ponemos Toda nuestra pasión En nuestro corazón También está en juego Nuestra felicidad Y ahí se ve El amor verdadero Cuando uno piensa En la felicidad Del otro Así que En eso Estamos Muy agradecidos Así que bueno Vamos a ir a escuchar Las publicidades De la radio Y bueno En un ratito Volvemos Y empezamos a hablar De cuestiones concretas Lindas Y hermosas Que han pasado En este país Y en este Latinoamérica Vamos a la música En sintonía fina Señor Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento El firmamento De las estrellas Miel Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol El sol Su senil Mi corazón Entona la canción Cuán grande el sol Cuán grande el sol Cuán grande el sol Cuando recuerdo Cuando recuerdo Que por salvarme Que por salvarme Vieron Y en una cruz Sufrió Por mí Murió Mi corazón Entona la canción Cuán grande el sol Cuán grande el sol Mi corazón Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta Conexión abierta Una nueva opción En radio Conexión abierta Conexión abierta Tu medio audiovisual ¿Sabías que la legislatura Fue declarada Monumento Histórico Nacional Por el decreto presidencial 1495 Del año 2011 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz Tu voz en la ciudad Mundo Originales Sociedades Propone recorrer a través de sus protagonistas Los hechos políticos, sociales, culturales y científicos Que generaron cambios significativos en nuestra comunidad Y también en el mundo Conduce Inés Maldonado Todos los jueves a las 13 Por Radio Conexión abierta Tu medio digital audiovisual ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Deja de lado el fútbol, el básquet y el tenis Nosotros tenemos una propuesta para vos Escucha Frecuencia Deportiva Los viernes de 21 a 22 Por Radio Conexión abierta Y te va a sorprender la cantidad de deportes Que no sabías que existían Frecuencia Deportiva Porque hay vida después del fútbol Ser River Platense es un mandamiento Conexión River Platense Un espacio donde el hincha de River Puede expresar sus opiniones Y sentir esa conexión especial Que solo los que amamos al club Podemos entender Entrevistas Información Curiosidades Humor Con un estilo informal y descontracturado Conexión River Platense Todos los lunes de 22 a 23 Por Conexión abierta Donde vos estás Silvia Fernández Barrio Cree en el futuro perfecto Y desde Conexión abierta Lo propone todos los miércoles A las 11 horas Una manera positiva de conjugar el tiempo Futuro perfecto Con Silvia Fernández Barrio Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Acepto el destino Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Conexión abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario En Conexión abierta Estás escuchando Sintonía Fina Bueno, ahí estamos Qué lindo tema que sonó antes de la tanda comercial Escuchábamos a una voz increíble de Crystal Lewis En cuán grande es él Una canción muy linda Y que uno le hace poner la piel de gallina Como un mente se dice Por cómo canta esta mujer Es una de las canciones que más me gusta Y es en este tiempo En un tiempo de Navidad Viene muy bien Porque uno sabe que el tiempo de Navidad Es el principio de un gran camino Que termina ya por Pentecostés Y que en realidad termina Habría que ponerlo entre comillas Porque sí, hasta los días de hoy Pero es un camino que comienza Con la grandeza de alguien Que dio su vida por cada uno de nosotros Entonces, cuán grande es él En referencia a Jesús Es algo que me hace muy bien escuchar siempre Que creo Y bueno, muy linda la canción Bueno, voy a leer algunas noticias Que están pasando por este tiempo Dice el diario Voy a leer la razón Dice El Palomar está a un paso De convertirse en aeropuerto Mirá vos Pero yo Palomar El aeropuerto de Palomar Lo tengo muy cerquita de casa Dice Una pista para las líneas de bajo costo La base aérea Quedó habilitada Para su uso comercial Pero aún no se sabe desde cuándo Después de seis aeroparques El área metropolitana Suma una tercera estación aérea Dicen ahí Por ahí las lenguas Que hemos igualado A Nueva York Con tres aeropuertos Mirá que bien está el país Dice El ministro de transporte Guillermo Dietrich Había confirmado hace unos meses La construcción de infraestructura Para las aerolíneas de bajo costo En la base aérea Del Palomar Dentro de un plan de inversión Que alcanzará Un total de 1.485 millones de dólares Hasta el 2019 En todos los aeropuertos nacionales El Palomar Pasará a funcionar Como un aeropuerto Para low cost Ya se ha incluido En el sistema nacional De aeropuertos Y vamos a iniciar Las horas necesarias Para que allí Operen Esas aerolíneas Sostuvo Muy bien En Palermo Clubes Científicos Para los más chicos Durante el verano Miren que interesante Esta propuesta Uno que cuando tiene chicos Dice ¿A dónde voy con los chicos? Uno le dura Por lo menos Te dura un día La alegría De que no vaya más Al colegio Al segundo día Ya decía ¿A dónde hago Que estos chicos Quemen energías? Por favor Y acá hay una propuesta Interesante Dice Desde el 4 de enero De jueves A domingos De 14 a 20 horas Con entrada libre Y gratuita El Centro Cultural De Ciencia Ofrecerá Distintas actividades Para niños y adolescentes Y para disfrutar Las vacaciones En familia O con amigos Explorando diversos mundos Que cruzan El arte y la ciencia Habrá Clubes científicos Campamentos literarios Campamentos literarios Y teatro En Godoy Cruz 2270 Eh Qué interesante Esto de Del aeropuerto Uno lo toma Un poco Un poco De De humor Pero a título personal Es tan necesario Eso Leía 1478 millones De dólares Bueno El dólar minorista Marcó un nuevo récord Dice Tenemos Dólar 18 Con 61 Desde el 6 De diciembre Último La divisa Estadounidense Acumula Una suba De Un peso Con 12 Centavos O el 6 Con 40 Por ciento En el mercado Mayorista En tanto La moneda Avanzó 25 Centavos En 18 Con 36 Por unidad Mientras que En el denominado Dólar Blum Se negoció A 18 Con 80 Centavos Inminente El boleto De colectivo Aumentará 8 pesos Ahí está Eso es para cubrir El aeropuerto De Palma Dice Subsidios Apuntando a reducir Subsidios Y achicar El déficit fiscal El gobierno Nacional Analiza Llevar a 8 pesos El boleto mínimo Del colectivo En el área Metropolitana A la fecha En la que El nuevo pasaje Entrará en vigor Aún no fue definida Y se anunciará En la primera Quincena de enero La tarifa De transporte Urbano De pasajeros Lleva más de Dos años Congelada Con cerca Del 60% De inflación En ese lapso Y sin subsidios Deberá triplicar Su valor Junto al aumento El ministerio De transporte También podrá Pondrá en marcha El boleto multimodal Un sistema Que por un lapso De tiempo Permite combinar Varios viajes De colectivos O trenes Pagando un único boleto Ah, eso está bueno Eso me pasaba Cuando estaba En ¿Dónde era? Bueno, no sé En Roma En Roma me parece Que vos Comprás Un boleto Y te sirve Para moverte En el transporte Que vos quieras Durante un tiempo Digamos Si querés Cambiar Subís y bajás Mientras que dure el tiempo Subís y bajás No sé si en otros lugares Es igual Pero bueno Ahí estamos Con las medidas Perú Ahora Fujimori Pidió perdón Y crece la polémica Esto por el En el marco del indulto Al expresidente De Perú Dice El expresidente Bueno De 79 años Fue indultado Y en un video Se disculpó De todo corazón Como es Kuczynski Defendió la medida Y reclamó A los peruanos Que pasen la página Listo Ya está Muchachos Pero olvídense A otra cosa Dice En un video Difundido el lunes En su cuento oficial De Facebook El expresidente Peruano Alberto Fujimori Agradeció al actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski Por haberle otorgado El indulto Desde su habitación En la unidad De cuidados intensivos De la clínica Centenario El exmandatario También pidió perdón Soy consciente Ah que bueno Que los resultados Durante mi gobierno De una Durante mi gobierno De una parte Fueron bien recibidos Pero reconozco Por otro lado Que he defraudado También a otros Compatriotas A ellos Les pido perdón De todo corazón Que bien Uno no Uno tiene que Que ser de corazón Bueno y perdonado Me gusta Este viejo Que soy Dice Mirá Héctor Larrea Dice Me gusta Sano Me gusta ser Este viejo Que soy Dice El legendario Conductor radial Que pasa su oficio Por la FM De nacional Pregona la frase De Cicerón Que dice Es preferible ser viejo Menos tiempo Que serlo Antes de la vejez Como deciría Es preferible ser viejo Menos tiempo Que serlo Antes de la vejez Una amena charla Con este maestro Dice la nota Del diario La razón Una amena charla Con este maestro Que a los 79 años Solo sueña Con descubrir libros Discos Con llegar Al programa De mani Bueno Es una linda Un lindo hábito Una linda tarea Esto De descubrir libros Y discos Hay gente Que 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 lo hace Como un hobby Muy fuerte Y es muy lindo Porque uno lo culturiza ¿No? Mirá Voy a leer Algunas preguntas De la nota Dice Es la nota Con Héctor Larrea Dice ¿Trabajás por la plata? No querido A esta altura De mi vida Dice ¿No? Después ¿Y cómo sos Con la plata? Dice No Amarraco Amarraco Nada La gasto En lo que me gusta Libro Disco Pero igual Desde hace un tiempo Me di cuenta Lo caro que es vivir En este país La experiencia El vasto recorrido Su candidez Y esa voz Todavía sólida Habilitan A Larrea A preparar Su programa Diario Como decía Saliendo del molde De los habituales FM De pronto Aparecen temáticas Como la bibliografía De Borges La vida De Marta Argerich Las anécdotas De Antonio Carrizo Y Cacho Fontana O como sucedió Días atrás Desempolvar A uno De esos Desempolvar A uno de esos Filósofos De los que sabemos Poquito Mucha sabiduría Tanto nos alivia Para tolerar La vorágima Reinante Bueno Bien Me gusta Se lo ve sonriente En la foto A Don Héctor Larrea Y Larrea Es como esas personas Por lo menos Es el prejuicio mío Es como esas personas Que vuelve a decir Que buena persona Debe ser Pero como no la conoce No sabe si es cierto Pero uno lo ve Y le da como esa impronta De que es De que es buena persona De que Que es buena persona Que a uno Le gustaría tener Una charla Con él Y alguna Tocamos algunas cosas De espectáculo Dice Beto Cacela Que tiene casi todo Cerrado Para firmar Con la Rock and Pop Diego Luna Criticado Por formar Parte de la serie Narcos Pobre Diego Mira Diego Luna Será el protagonista De la cuarta temporada De Narcos Lo que le trajo Una oleada De críticas En Twitter Donde lo acusaron De tener doble moral Esto es porque El actor se pronunció En contra de la ley De seguridad interior Que implica Que las fuerzas armadas Se involucren En la lucha Contra la delincuencia No hemos terminado De filmar Les parece Que discutamos Cuando lo vean Propuso el mexicano La gente Se empieza A posesionar Con la serie Y después Ya lo toma Como realidad Dice Black Mirror Creo que es así Me falta gabio Estará disponible En Netflix A mediados De 29 Entonces Leí por ahí Netflix Está pensando En que No sé si usted Lo sabe señora Si no lo sabe Se lo comento Para que usted Lo haga rápido Antes de que lo saquen Si uno pone La clave Y el usuario De cualquier persona En Netflix A uno le anda Netflix Donde lo tenga Pero Netflix Ya se vio Y dice que no Que parece que Para el año que viene No lo va A permitir Así que No sé cómo va a ser Que no lo va a permitir Pero debe haber algo En el que En el que Uno no va a poder Entrar con cualquier Tal vez lo hagan Con un número de IP Con alguna de esas cosas Pero no se va a poder Poner cualquier usuario Y cualquier contraseña En cualquier Aparato Para que Para que se vea Dice A 30 años De su muerte Luca vive Si ustedes me Permiten Esta Parte Es un Es una nota De opinión Por Gillespie Gillespie Es un Músico Muy conocido Querido en el ambiente Trompetista Pero Si bien toca Otros instrumentos También Dice así Es Es inevitable Recordar Esos momentos De sorpresa Y adrenalina Que rodearon Mi experiencia Con el grupo Sumo Todo fue muy bien Azaroso Un compañero mío De la carrera De psicología Era fanático De la banda Y me llevó A verlos en vivo El show De Chanteclair Una especie De cabaret De venido En rock pub Estaba lleno De gente Transpirada El piso Estaba también Mojado Y embarrado Producto Del efecto De los vasos De plástico De cerveza Derramado Y las pisadas De zapatillas En el podo Hermoso El contexto Que nos narra Recuerdo La versión Arrasadora De mejor no hablar De ciertas cosas Con un solo Descabellado De saxo De Roberto Petinato Todo aquel Torrente de energía Musical Era comandado Por un pelado Que transitaba Por el escenario Con el micrófono En la mano Era Luca Dicen que Muchas veces Lo deseo Se cumple Solo hay que Tomarse el trabajo De ser consecuente Y perseguir la idea Hasta que la realidad Nos termine dando La razón Así fui yo Con Zoom Me había encantado La banda Y lo que más Me interesaba Era probar Mi trompeta En ese contexto Su música Estaba en concordancia Con algunas cosas Que venía escuchando En mi radio grabador Ian Dury And the Block here Bueno No sé si será así Pero Ustedes saben Entender Mi inglés Universal James Brown Ornette Coleman Y todo el Free Jazz Tuve la suerte De poder conversar Con Luca En la estación De trenes De linear Él me contó Que había estudiado Trompeta En el secundario Y que incluso Había llegado A tocar algo En los shows Iniciales de sumo Además me dijo Que hablara con Petinato Y me pusiera Al agua Solo tenía que encontrar A Petinato En una ciudad enorme Como Buenos Aires Las casualidades existen Me encontré a Petinato En la avenida Santa Fe Y ahí pude decirle Que tocaba la trompeta Y todo eso Poco día después Estaba ensayando Consumo En el Palomar Ellos se juntaban Que bueno Mirá Si hubiera sido ahora Tenían aviones Para salir del Palomar ¿No? Ellos se juntaban En un sótano iluminado Con una lamparita Y bastante opresiva Esa fue mi prueba de fuego Recuerdo que Petinato Alivió las tensiones iniciales Diciéndole a sus compañeros Hagan de cuenta Que me compré Un pedal Que tiene sonido A trompeta Creo que fue la forma Adecuada De colarme En una banda Que era muy numerosa Y que no pensaba Sumar a un integrante Bajo ese concepto Empecé a hacer Un show con ellos Hicimos varios arreglos De vientos Con Petinato Y además me tocaban Algunos solos Si yo te digo Vos toca Vos tocas Fue la contundente Marcación Que me hizo Luca Atrás del escenario Antes de comenzar Nuestro recital En el Chateo Rock En 1987 En Córdoba Yo solo tenía Que estar atento A Luca Y su movimiento En el escenario Esperar su mirada Y su gesto Con la mano Para empezar a soplar La nueva incorporación Es un trompetista De Free Jazz Que Luca presentó Como Marcelito Decía la crónica De la revista Pelo No puede decir Que fui amigo de Luca Si puedo decir Que lo conocí Compartí varios momentos Abajo y arriba Del escenario Y sus charlas Solían sobrevolar Data de músicos europeos Desconocidos Lugares del mundo O capítulos De la historia universal Su universo era muy amplio Y su forma divertida De contar las cosas Las hacía magnéticos Las personas a su alrededor Terminaban callando Y escuchando Como a un chamán A veces contaba Cosas tristes de su vida Aunque siempre Las remataba con un chiste Desconcertaba a todos Se cumplieron 30 años En su partida Y paradójicamente Su imagen Se agiganta con el tiempo Ha vencido el olvido Y el paso del tiempo Existe una frase Que se ha reproducido En las paredes De los barrios De Buenos Aires Que resume El sentimiento De todos nosotros Luca vive Bueno Una nota de opinión Era una nota linda Me gustó Cuando Cuando la leí Me parecía que estaba Bueno compartirlo Esto de 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 la música Hay una parte Ahí ya llegando al final Que dice Se agiganta Yo creo que 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 hemos vivido Un tiempo Al principio De los 80 Muy fuerte Con la música argentina Y que a eso Nos ha marcado mucho Y a veces Hoy uno Trata de De buscar Quienes serían Los que tomarían La aposta De esa De esa movida Que fue No solamente Música Sino que fue Social Política Económica Pero que Que recaló Muy fuerte En la música Y a veces Uno le cuesta Encontrar Estandartes Como los que había En esa época Entonces Por eso mismo Es que Le pide Se agiganta Como diciendo Uno busca En el presente Algo que Puede hacer Tan revolucionario O más revolucionario Que eso Y no lo encuentra Entonces Aquella figura Se agiganta Lo pienso Con Con Gustavo Cerati También En este tiempo Digamos Así que Bueno Era una nota linda De color Que me parece Que fue Que era Que era linda Poder Contarla Y además Me quiero quedar Con una frase Que dice En esta parte Dice esto Miren Que interesante Y también Forma parte De un poco Lo que pensamos Los que Sentimos Que Dios Nos llama A hacer Grandes Cosas Dice Dicen Que muchas veces Los deseos Se cumplen Solo hay que Tomarse el trabajo De ser Consecuente Y perseguir La idea Hasta que La realidad Nos termine Dando la razón Vamos a cambiar Un poquito La frase Para que Que caiga Justo En lo que Quiero decirles Y si la Cambiamos un poquito Guilespino Se va a enojar Si yo le cambio La frase Y podríamos Bueno Dicen que muchas veces Los deseos Se cumplen Dicen que muchas veces Los sueños Se cumplen Solo hay que Tomarse el trabajo De ser Consecuente Perseguir Una idea Creer en Dios Para que todo Se termine Dando Le agregué Ese Dios Que Guilespi Si me escucha Me va a matar Uno más o menos Sabe Lo que piensa Guilespi Pero eso es A título personal Así que Ahí está Pasaron algunas noticias Me quedo con Lo del aeropuerto De Palomar Se dieron cuenta Que me quedé con eso Me quedé con lo del aeropuerto De Palomar Sobre todo Por la inversión Que hay que hacer Para el aeropuerto De Palomar Pero Es necesario La gente cuando Cuando está en E6 Cuando está en aeropuerto Está sufriendo mucho Las colas Y las esperas Así que era muy necesario Hacerlo Y bueno Esperemos que sea Todo para bien De nuestro país Vamos a escuchar Una canción más Si Una canción Que dice Vamos a escuchar Una canción así Medio centroamericana Si De Juan Luis Guerra Que se llama Los Dinteles Escuchamos Sintonía fina Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Los Dinteles Se mueve Se mueve Se mueve En el cielo Se mueve Se mueven los Dinteles Cuando yo le canto a mi Dios Cuando yo le canto a mi Dios Se mueve Se mueve Se mueve Los Dinteles Se mueve Cuando yo le canto a mi Dios Se mueve Cuando yo le canto a mi Dios Cuando yo le canto a mi Dios Se mueve 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 Se mueven los dinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo le canto Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto Se mueven Se mueven Se mueven Cuando yo lo alabo, cuando yo lo adoro, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto Se mueven, se mueven Se mueven, se mueven Estás escuchando Sintonía Fina Bueno, ahí está, volvemos, ¿eh? Bien arriba la canción, ¿eh? Me gusta Juan Luis Guerra Esta canción también, por lo general, me gusta mucho, ¿sí? Quiero, voy a tomarme un tiempito Quiero dejarles un mensaje El viernes pasado Tuvimos lo que para mi comunidad es un espacio de oración y de palabra Que se llama Casa Viva Y les dije a los chicos que estaban conmigo un mensaje Y... Que tiene que ver con este tiempo, ¿no? Lo que yo creo y siento que en este tiempo como cristianos y como católicos debemos hacer Y después me tocó dar una charla también más adelante Y hablé sobre lo mismo Y creo que es tiempo de hablar esto, ¿no? De poder hablar esto También tiene mucho que ver con lo que Con lo que Diego contaba hoy cuando salimos en charla telefónica Y es un poco esto, ¿no? Yo creo que en este tiempo en el que nosotros vivimos es un tiempo de eso Nosotros frenamos, podemos evaluar Hablábamos hoy con Diego Las tres características de evaluar De consolidar y de corregir Uno se pone y se planifica y ve cómo le ha ido Si ha tomado buena decisión, si ha tomado malas decisiones y demás Y yo creo que hoy en esta evaluación En este... Incluso pensarlo para la planificación del año próximo Tenemos que incluir en esta evaluación y en esta planificación ¿Qué tan cerca estamos de tener un corazón dispuesto? ¿Sí? Y es un poco eso lo que quiero traerles ¿Qué significa y qué es tener un corazón dispuesto? Yo sé que cuando... A ver, a mi comunidad yo le decía de esta manera Yo sé que si hubiera estado en el tiempo de Jesús Y me hubiera tocado elegir a los doce discípulos Seguramente no hubiera elegido a ninguno de los que eligió a él También es cierto que uno tiene una mirada diferente A cómo mira Jesús las cosas, ¿no? Pero no hubiera elegido a ninguno de esos Como que ninguno de los doce daba la talla Como para formar un equipo que llevara adelante El cambio del futuro, ¿no? De la tierra, del mundo Sin embargo, lo que Jesús buscó No fueron gente que estuvieran a la altura de las circunstancias Sino que buscó personas O sí que estaban a la altura de las circunstancias Pero no buscó personas que tuvieran capacidades sobresalientes O vastos conocimientos Sino que buscó corazones dispuestos, ¿no? Y acá quiero hacer una pequeña salvedad, ¿no? A veces nosotros sentimos, los que estamos dentro de la iglesia Que tener un corazón dispuesto se asemeja más a tener un corazón resignado Que a tener un corazón dispuesto, ¿no? Tener un corazón dispuesto Trae consigo la necesidad de una pasión que busca siempre mejorar Que busca siempre estar más cerca de Jesús Que busca siempre perfeccionarse Tener excelencia, tener calidad Ser más profesional Según en el área en el que a uno le toca ser Ser responsable con lo que le toca ser, ¿no? A veces nosotros sentimos que Como Jesús eligió a gente que nadie elegiría Decimos, bueno, yo soy horrible cantando Pero Jesús me quiere igual Porque Él mira con otros ojos Y no con los ojos de los hombres Y por ahí es cierto, ¿no? Pero eso tiene más un corazón resignado Decir, bueno, yo canto mal, soy así Y escúchenme así, ¿no? Yo creo que el corazón dispuesto es todo lo contrario a eso, ¿no? Digamos, si uno siente que Dios lo ha elegido Que Jesús lo ha elegido para determinadas cosas Como por ejemplo, puede ser cantar Un corazón dispuesto Lo primero que hace es evaluar si canta bien o canta mal Y si siente que canta mal Lo primero que haría un corazón dispuesto Es disponerse a mejorar su forma de cantar, ¿no? Lo digo como un ejemplo Y también para hacer la salvedad de la diferencia Entre un corazón resignado y un corazón dispuesto, ¿no? Cuando uno habla de un corazón dispuesto Está pensando en la forma en la que Dios Elige en la forma que Dios busca A cada una de las personas Para darle un propósito en esta vida Y quiero leerles una parte de la Biblia Que me gusta mucho Tiene dos frases muy importantes Que quiero traerles Y quiero dejarles también como reflexión Para que lo piensen en este fin de año Y es en 1 Samuel 16 Dice Es la elección de David como rey Cuando Saúl unge a David, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 16 Dice Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel Llena tu cuerno de aceite Y ven, te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto el rey Y dijo Samuel ¿Cómo irés? Si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vaca Y di A ofrecer sacrificio A Jehová me voy Y llama a Isaí al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te diga Y yo pues Samuel Como dijo Jehová Y luego que llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y le preguntaron Específicame cuál es tu venida Él respondió Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificaos Y venid conmigo al sacrificio Y santificó con él a Isaí Y a sus hijos Y a sus hijos Y lo llevó al sacrificio Aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto es Delante de Jehová Este será el ungido Y Jehová le respondió Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Con los ojos de los hombres Pues mira Con los ojos del corazón Entonces llamó a Isaí A Binadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco es este Hizo luego pasar Isaí a Samá Y él dijo Tampoco es este El elegido de Jehová E hizo pasar Isaí Siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel dijo A Isaí Jehová No ha elegido a estos Entonces dijo Samuel A Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apacienta las ovejas Entonces Samuel dijo Envía por él Porque no podemos sentarnos A la mesa Hasta que él No esté aquí con nosotros Envió pues por él Y lo hizo entrar Era rubio Hermoso Y de buenos ojos Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es Y Samuel tomó el cuerno de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó Samuel Y se volvió a Rabá Palabra de Dios Interesante esto Me quiero quedar con dos cosas Y los invito también A que puedan reflexionar Sobre estas dos cosas En este tiempo Y es Lo primero es esto Samuel siendo una persona Que conocía La forma en la que Dios Tenía para elegir A las personas O como elegía Dios A el rey Samuel era una persona Que era muy cercana a Dios Aún él sabiendo Cómo era la forma Y el estilo de Dios Cuando vio al primero De los hermanos Al más grande Samuel pensó Este debe ser el elegido El nuevo rey ¿No? Y qué es lo que le dice Dios Dios le dice Esta es una de las frases Con las que me quiero quedar Dios le dice Le dice No mires Ni su estatura Ni su fuerza Ni su edad Ni su valentía Porque yo no miro Con los ojos Que miran los hombres Sino que yo miro Con los ojos Del corazón ¿No? Entonces Ahí Dios Le da una enseñanza A Samuel Y creo que nos da Una enseñanza A nosotros también Para nuestra vida Creo que la enseñanza Es esto De que nosotros Podamos parecernos Un poco A ese Dios Que mira el corazón Muchas veces nosotros Miramos a los demás Con un juzgamiento Con un prejuicio De cómo son De cómo se mueven De lo que hacen De lo que dejan de hacer ¿No? Y Dios dice Tranquilo Yo miro el corazón ¿No? Y a partir de lo que hay En su corazón Yo analizo Hasta dónde llega Hasta dónde no llega Hasta dónde quiero Impactar en su vida Hasta dónde quiero Que él camine junto a mí ¿No? A ver Dios nos elige a todos Dios no es que elige Algunos y otros no Pero siempre mira El corazón para su elección ¿No? Recuerdo que había Una predicadora Muy famosa En Estados Unidos Que se llamó Katrin Kuhlman Que ella decía Yo todos los días Me levanto Y me pongo a rezar Y cuando rezo Le agradezco a Dios Por haberme escogido Y oro Por todas las personas Antes Anteriores a mí Decía ella Anteriores a mí Por las cuales Dios le dio Este ministerio Que Dios me ha dado A mí Y le han dicho Que no ¿No? Y ella Estaba convencida ¿No? Digamos No lo sabe Pero ella estaba convencida De que Dios había elegido Otras personas Antes que a ella Y que a esa persona Le habían dicho Que no ¿No? Y que a través De ese no Ella podía tener Hoy el ministerio Que tenía Y era una persona Muy agradecida ¿No? Y ella sentía Que Dios miraba Su corazón ¿No? De hecho Era una persona Que se paraba En los escenarios Y no daba Grandes cátedras Grandes conferencias Grandes mensajes Simplemente se paraba En los escenarios Y decía Ven Espíritu Santo Y las cosas Empezaban a pasar ¿No? Digamos Grandes curaciones Grandes sanaciones Y gente De todas Las religiones Iban a verla Para recibirla Lo que ella Traía de parte De Dios A lo que voy Con esto Es que cuando Nosotros En esta evaluación De fin de año Nos sentimos A mirarnos Y a pensarnos Podamos Incorporar En la evaluación Nuestro Corazón dispuesto ¿Cuánto De corazón Dispuesto Hemos tenido? Si hoy Jesús viniera Y caminara Entre medio De nosotros Nos elegiría Por nuestro corazón Dispuesto O no nos elegiría Hay veces Que hay gente Que hace Muchas cosas Bien Y O muchas cosas Buenas Y La verdad Que detrás De eso Hay 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 intereses Personales ¿No? Hay gente Que Hay personas Que no hacen Las cosas Por ahí Del todo bien Y sin embargo De su corazón Hay insanidades Hay heridas Hay desconocimiento Ignorancia Hay un montón de cosas Que uno no conoce Pero Dios si sabe Porque conoce el corazón De las personas Entonces En este marco Poder poner en nuestra evaluación Que tan dispuesto Que tan dispuesto Está nuestro corazón A recibir A este Jesús Que hace poquito Nació Y que emprende El camino Hacia nuestra salvación Que tan dispuesto Está nuestro corazón ¿No? Eso como Como primer medida Como primer mensaje Pero otra de las cosas Que me llama la atención De esta De esta palabra Es que una vez Que Samuel Ha Visto a todos los hijos O lo que parecían Eran todos los hijos Acá dice De Isaí ¿No? Pero de De Gesé Dice Que le preguntó Si había algún otro más ¿No? Entonces Gesé le dice Si tengo un hijo más Que está Apacentando las ovejas Entonces Mire lo que le dice Samuel ¿No? Envía por él Dice Porque no podemos Sentarnos A la mesa A comer Hasta que él Venga ¿No? Que interesante Es eso ¿No? Y yo lo analizaba Cuando lo leía Y digo Yo muchas veces Puedo estar muy enojado Con mis hijos ¿No? Enojado porque O por ahí Han dicho una mentira O porque han hecho Alguna macana Porque han hecho algún lío Porque no se han portado Del todo bien Y uno está Enojado ¿No? Pero uno como padre Nunca Se plantearía la idea De no sentarlos A la mesa A comer Porque más allá De que hayan hecho Lo que hayan hecho Y más allá De que hayan Se hayan equivocado De la forma Que se hayan equivocado Son mis hijos Y mis hijos Tienen Por el simple hecho De ser mis hijos El derecho De sentarse A la mesa A comer ¿No? Y yo creo Que Dios Actúa de la misma Forma con nosotros Que Dios Cuando encuentra Un corazón dispuesto Te adopta Como hijo ¿Sí? Y una vez Que te adopta Como hijo Vos podés Haberte equivocado Un montón de veces Podés haber hecho Las cosas mal Podés haber Alejado Del mismo Del mismo Dios Haber no escuchado Lo que Jesús tenía Para decirte Pero el derecho A hijo El derecho A sentarte A la mesa Del padre No lo perdés Nunca ¿Sí? Y creo que esto Es un poco Lo que Dios Le enseña Le enseña a Saúl ¿No? Y Saúl lo aprende Inmediatamente Porque él dice No podemos Sentarnos A la mesa A comer Hasta que él No esté acá Ese derecho Que uno tiene Como hijo Yo recuerdo Ahora Un poco se ha perdido En la sociedad Y en las costumbres Familiares Pero Yo recuerdo Que Hace un tiempo atrás Si el Padre No estaba Sentado en la mesa No se empezaba a almorzar No se empezaba a cenar Recuerdo haber estado Esperando Tiempo Cuando era chico Que mi papá Llegara de trabajar Para empezar A comer La mesa La comida Era como un lugar En el que la familia Se reunía Y había que estar Todos juntos Era un momento De unión ¿No? Y hasta que no faltaba Alguien Hasta que no estaban todos Y faltaba alguien De la comida No se empezaba Es un poco esto ¿No? Esta es esta cultura De la unión De familia Dios encuentra Un corazón dispuesto Le da un propósito Para trabajar Pero después Lo sienta Todos los días A su mesa O Lo que podría ser Un poquito más acertado Lo espera A la mesa Todos los días ¿No? Y si vos estás En el otro lado De la radio Escuchando Un poco En esta evaluación De fin de año Quiero venir A dejarte esto ¿No? Quiero dejártelo Y hablártelo En primera persona ¿No? Dios está buscando Un corazón dispuesto ¿No? Está buscando Tu corazón dispuesto Y en el momento En el momento En que encuentre Tu corazón dispuesto Para que él nazca En ese corazón Para que él nazca En tu vida Una vez que haya Encontrado Ese corazón dispuesto Dios Te dará el derecho De sentarse A su mesa Cada día ¿No? Después estará Libre albedrío De cada uno De elegir Si uno quiere ir A esa mesa A sentarse A comer O no quiere Pero Dios No va a hacer Que nunca pierdas El derecho De sentarse A su mesa Y aunque estés Alejado Aunque te hayas Olvidado de Dios Aunque estés Enojado con Dios Muchas veces uno Está enojado con Dios Por las cosas Que les toca vivir Las cosas que le ha tocado Pasar en la vida Aunque estés enojado Aunque no No quieras saber Nada de Dios Aunque creas Que Dios no existe Que es un invento Para justificar Ciertas cosas O lo que vos sientas En el corazón De parte de Dios El derecho A sentarte A la mesa De él No lo has perdido Nunca Y si hoy En este fin de año Y en esta Navidad Sentís Por un momento Que sería interesante Volver A sentarte A la mesa Del Padre O sentarte Por primera vez A la mesa Del Padre No lo dudes Habla con Jesús Y decile Que querés Sentarte a la mesa Hay un lugar Que está vacío Esperando por vos Y no solo Que está el lugar vacío Sino que nadie De la mesa Ha empezado a comer Porque vos No estabas sentado En esa mesa Así que un poco El mensaje De esperanza Que quiero dejarles hoy Es este Tengamos un corazón Dispuesto Porque el principio De cada una De las cosas El principio De la relación Con Dios El principio De entender Cuál es el propósito Que Dios tiene Para tu vida Todo eso Comienza Con un corazón Dispuesto Y una vez Que vos tengas El corazón Dispuesto Esperando Y escuchando Lo que Dios Quiere decirte Lo que Dios Quiere darte Lo que Dios Quiere pedirte Sabés que Tu lugar En la mesa Celestial Por decirlo De alguna forma Tu lugar En la mesa Del Padre Estará reservado Para siempre Don Bosco Decía algo Que me quedó Muchísimo Yo transcurrí Mucho tiempo Sobre Sobre Con los salesianos Que es la congregación De Don Bosco Y él decía Cualquier De mis chicos Él hablaba así Cualquiera de mis chicos Que haya entrado A la casa De María Auxiliadora Por más que no sepa Por qué entro Por más que nunca Más vuelva María Nunca Se va a alejar De su vida Y va a estar siempre Al lado de él Protegiéndolo Don Bosco decía eso De María Auxiliadora Y yo creo que Dios Actúa de la misma forma Una vez que encuentre Un corazón dispuesto Nunca Pero nunca Perdés el derecho A sentarte a tu mesa A su mesa A sentarte a su mesa Y a esperar La comida Que por derecho Por ser hijo de Dios Tenés bien merecido Así que Ahí estamos Le dejo este mensaje Es un poco Un mensaje De esperanza Un mensaje De acercamiento A Dios Y para comenzar Una relación Con él El derecho A sentarte A la mesa No lo has perdido Solo tenés que volver Retirar La silla De la mesa Y sentarte A comer Junto al Padre Escuchamos una canción De la cantante Lily Goodman Yo sin ti Que tiene mucho que ver Con esto que estamos hablando Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor Tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo que iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola Sin esperanza Lo había intentado todo Y nada No funcionaba No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora de nuevo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Sintonía Fina Bueno, ahí estamos Sí, qué linda canción, eh La verdad que a mí me gusta mucho Le contesto ahí Un mensaje que me mandaba María Noel Creo que es María Noel Que me decía esto de Bueno ¿Cómo se hace para volver A sentarse a la mesa Del padre Después de haber estado Tanto tiempo Lejos, no? Y la respuesta Es muy fácil María Noel Porque en realidad Bueno Tenemos ahí La La parábola Del hijo pródigo Dice que Cuando alguien Vuelve al encuentro Del padre Hay fiesta en el cielo Así que Sentarse en la mesa Una vez más De la mesa del padre Para vos Debería ser algo Muy bueno Y deseable, ¿no? Porque no solo te vas a sentar A comer una cena Sino que hay una fiesta Esperando por Por vos En el cielo Sí, es simple Dios está siempre Esperando con los brazos Abiertos Y no te va a preguntar Qué fue todo Lo que hiciste mal Apenas lo veas Simplemente te va a abrazar Se va a sentar Van a comer juntos Van a pasar esa fiesta Van a Volver a tener Esa relación Que tenían antes Y seguramente En algún momento Se sentarán a hablar Digo esto Porque Parafraseando Lo que dije antes Sobre mis hijos Si yo tengo Si yo siento Que mis hijos Han hecho algo mal Nos sentamos a la mesa Comemos Terminamos de comer Y después Seguramente Iré con alguno De ellos A la habitación Y nos pondremos A hablar Para ver Cómo podemos Hacer que Que esa circunstancia No vuelva a pasar Y sentarnos a hablar Y tratar de Ver cómo podemos Reparar Lo que se haya Lo que se haya hecho Es parte de De aprender Es parte de De ir caminando Y de madurando Con Dios es lo mismo Sentarte a la mesa Que Dios Debe estar esperando Si hace mucho Que no te sientas A la mesa con Dios Dios hace mucho Que te está esperando Así que No pienses A veces nosotros Tenemos una idea Del Dios Que a mí me gusta Decirlo así Que nos está esperando De arriba De una nube Que levantemos La mirada Y nos acerquemos Un segundo A Él Para pegar una patada En la cabeza Por todo lo que hicimos Mal Y la verdad Es que Dios no es así Por lo menos Mi Dios no es así Dios lo que quiere Es recomponer tu vida Él siempre pensó Para vos Para María Noel Y para cada uno De nosotros Un plan perfecto Que tiene un final feliz Y ese plan Siempre Existe siempre Desde que naciste Hasta que Hasta que vamos Al encuentro con Él Siempre existe Ese plan de felicidad ¿No? Yo descubrí eso Una vez en mi vida De que Todo lo que yo decidiera Estaba en juego Mi felicidad Y yo creía Como mucha gente cree Que lo que Dios Podía pedirte Era aburrido Era difícil Y te iba A embargar Por toda la vida Eso era lo que yo creía De Dios Y después entendí Que en realidad Lo que Dios quería Era lo mismo Que quería yo Que quería verme feliz Y que lo que quería Era que pudiera Explotar cada una De las cosas Que a mí me gustaban hacer ¿No? Cuando descubrí eso Y dije Bueno, che Tan malo no es el asunto ¿No? Cuando descubrí eso Empecé a tratar De descubrir De que se trataba Eso que Dios Estaba queriendo Queriendo de mí ¿No? Y una vuelta Alguien me preguntó Contándolo más detalladamente ¿No? Mi testimonio de vida Pero un pibe me preguntó Si vos Tuvieras 17 años Yo tuve Mi encuentro más fuerte Con Dios Lo tuve a los 17 años Si vos tuvieras De vuelta 17 años ¿Volvieras a elegir lo mismo O elegirías otra cosa? Y yo le contesté Le digo Bueno, ahora Decir esto Es muy fácil Ahora yo Te digo Con mucha seguridad Que volvería a elegir lo mismo Lo difícil No es ahora Elegirlo Yo ya Ahora ya he caminado Mucho tiempo Sobre este camino Y sé que verdaderamente Haber elegido Por lo que Dios La vida es así La vida es así La vida es Con problemas Con dificultades Con alegrías Con enojo Con tristeza La vida tiene un poco de todo ¿No? La diferencia es que cuando uno se toma de la mano de Dios Estas cosas pueden ser más llevaderas ¿No? Y las cosas buenas son más intensas Hay una felicidad plena Que Dios quiere regalarte Y que está esperando Y que está esperando para llevarte Así que En este último Programa de De sintonía fina Es bueno esto ¿No? Digamos Entender que Dios Es el Dios que espera Con los brazos abiertos Para darte un abrazo Y no el Dios Que está esperando Que vuelva Para decirte Ah Así que volviste No es ese Dios ¿No? Tengamos en la mirada Y en el corazón Un Dios de misericordia Y no un Dios de castigo ¿Sí? El Dios que Primero abraza Y después corrige con amor Y no el Dios Que te da un palo Para que Para que te enderece Y después Si te enderezaste Te recibe Ese Dios No es el que Por lo menos yo En el que yo creo Así que Bueno Espero que Vamos a escuchar una canción Porque quiero Quiero decir esto último Pero creo que Espero Que este Que este año nuevo Que comienza Este 2018 Sea para cada uno De ustedes Un año De mucha providencia ¿Sí? De prosperidad No solamente Prosperidad económica Sino también Prosperidad de valores Y prosperidad espiritual ¿Sí? Que Dios pueda reinar En la vida De cada uno de ustedes Que Que Dios reinar En la vida De cada uno De ustedes Puedan sentir Que la esperanza La paz La alegría La felicidad Empieza a ser Parte de la vida De cada uno De ustedes Empieza a estar Con ustedes Con su familia Con los seres queridos Y eso los lleva A ser mejor persona A estar más pendiente Del que está al lado A aprender a perdonar A no ser rencoroso A ver las cosas Desde otro lugar A ver las cosas Desde un lugar No prejuicioso Sino un lugar De misericordia Y a entender Que ninguno Se salva solo Sino que Tenemos que Caminar y transitar Esta vida Compartiendo experiencias Compartiendo momentos De vida Compartiendo amistad Compartiendo familia Compartiendo valores Y a partir De cada una De esas cosas Ver como Dios reina En esta vida Si alguna vez Por cuestiones rutinarias Por cuestiones Que han sido Muy dolorosas En tu vida Por cuestiones Que no supiste resolver Has dejado de soñar En aquello Que te hacía feliz Hoy quiero decirte Que nunca es tarde Para volver a soñar Que siempre hay Una posibilidad Para volver a los sueños Que tan felices Nos hacen Si uno pudiera entender La diferencia Lo cortito Que es Esta vida Con la vida Que Dios nos ofrece Ninguno empeñaría Esta vida Así que Si es tan cortita Busquemos nuestro sueño Y vayamos a estar Estos sueños Los saludo De todo corazón Los dejo con una canción Para cerrar este programa Que se llama Vuelve a soñar De tercer cielo Y bueno Nos veremos El próximo año Si Dios quiere Hasta la próxima Sintonía Fina No voy a parar Hasta encontrar lo perdido Todos sabrán Que tú enviaste a tu hijo Para darme Vida eterna Y librarme De un mundo En tinieblas No cansaré No cansaré No cansaré No cansaré No cansaré No dejaré de contar Lo que has hecho por mí Y todo el mundo Sabrán Que tú has muerto Por mí Para darme Vida eterna Y librarme De un mundo En tinieblas No cansaré No cansaré No cansaré No cansaré Reacher No cansaré No cansaré guitar solo No cansaré No cansaré No cansaré Auspició este programa Hola, te llamamos para contarte que tengas o no obra social ya podés acceder, atenderte en el mejor centro de traumatología, rehabilitación y kinesiología de Zona Sur CETRIC, si tenés dolores musculares, articulares, en el cuello, espalda, rodilla u otras lesiones en CETRIC contamos con los mejores especialistas y equipos de fisioterapia de última generación para aliviar esos dolores diarios te esperamos en calle 147, número 1269, entre 12 y 13, en Berazategui además, contamos con los mejores especialistas en psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, nutrición y estética corporal buscanos y seguinos en Facebook como CETRIC con Y y K también podés pedir turno inmediatamente en forma telefónica llamando al 4216-1393 4216-1393 muchas gracias por su atención